hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir yuva guisada con tomate como le había comentado en el vídeo anterior yuva guisada que es vegana en esta oportunidad yuva guisada con tomate vegetariana una opción diferente para disfrutar de esta rica yuva vamos a ver cuáles son los ingredientes para este yuva guisada con tomate tenemos yuva ya hidratada tomate huevos salsa de tomate salsa de soya jengibre azúcar y sal aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes lo primero que debemos hacer es dejar remojando la yuva y la forma correcta para remojar la yuva lo compartí en el vídeo anterior si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción ahora vamos a cortar el tomate lo cortaremos en trozos grandes de esta forma para que se pueda sentir la pulpa de tomate seguidamente vamos a batir dos huevos y se lo vamos a agregar a la yuva lo revolvemos para que esté uniforme y lo dejamos reposando mientras entonces cortamos el jengibre lo pelamos con un cuchillo a quitar toda la cáscara cortamos en rodajas y finalmente en tiritas bien finitas para comenzar encendemos el fuego en un sartén anti adherente agregamos aceite lo vamos a colocar en fuego en alto y agregamos la yuva sumergida con huevo al principio solamente lo vamos a dispersar y lo vamos moviendo suavemente para que se vaya envolviendo completamente en unos instantes entonces comenzamos a revolverlo para que se separe la yuva ya envuelta con huevo ya lo que esté levemente tostado entonces estará listo lo dejamos al lado reposando en el mismo sartén agregamos de nuevo aceite vamos a agregarle jengibre los jengibre los revolvemos para que estimule todo su sabor y agregamos los trocitos de tomate igual lo dejamos por un ratito para que vaya expulsando todos sus nutrientes luego agregamos la salsa de soya azúcar la sal y agua a lo que empiece a hervir entonces colocamos la yuva por último agregamos la salsa de tomate lo vamos a revolver un poco y lo vamos a dejar tapado hirviendo por unos 5 minutos a fuego bajo para que así la yuva pueda absorber toda la salsita gracias a la salsa de tomate entonces la salsita que queda queda un poquito espeso y listo tenemos nuestra yuva guisada con tomate esta versión igual está delicioso ya que la yuva envuelto en huevo le da una textura totalmente diferente le da más niveles de sabores y de textura a su vez la misma cantidad de yuva con esta forma de preparación rinde más del doble y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau chau